Grupo de Oro Presenta El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, oficializó la instalación del Instituto del Artesano Michoacano, el cual fue constituido para potencializar la actividad económica de los artesanos de la entidad. El mandatario estatal resaltó que con dicho instituto los artesanos michoacanos contarán con un mejor esquema de estimulación para perfeccionar sus obras y por ende sus remuneraciones económicas podrían incrementarse. Lo que nos interesa al fomentar y al promover la artesanía es que los artesanos vivan bien y para que vivan bien lo que necesitamos es que puedan vender bien las artesanías y que tengamos mecanismos de desarrollo económico y de comercialización mejores de los que estamos teniendo hoy día. Ahí presentó a Rafael Paz Vega como director general del Instituto del Artesano Michoacano, quien en coordinación con el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Luis Galvez Antunes, estaría trabajando sobre la creación de estrategias en beneficio del sector artesanal. Salvador Jara subrayó que por la riqueza artesanal con la que cuenta Michoacán, el gobierno estatal deberá contar con un permanente compromiso para conseguir que los artesanos puedan crear obras de mejor calidad. Otro de los respaldos con los que contarían los artesanos sería que a través de este instituto recibirán talleres de capacitación financiera a fin de blindar la comercialización de sus obras. Tras la instalación de este instituto, la Casa de las Artesanías estaría desapareciendo. Sin embargo, el cambio, según comentó el mandatario estatal, fue pensado en beneficio de los artesanos michoacanos. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratin.